Pop-up Box es un concepto de retail que permite acercar las tiendas online con su comunidad de seguidores y potenciales clientes, facilitando a emprendedores y minoristas de distintos rubros el abriendo de espacios móviles que se habilitan temporalmente como vitrina y lugar de venta de corto plazo. Estos espacios móviles y temporales son novedosos y atractivos, generando una instancia para que tiendas minoristas y comercio online interactúen en persona con sus consumidores, sin necesidad de invertir en el arriendo de locales físicos, ni en grandes inventarios como los que se necesitan para mantener un local constantemente funcionando. Al ser un espacio temporal genera curiosidad y sensación de edición limitada, lo cual aumenta la demanda y el interés por lo que se ofrece. La inversión y el riesgo son considerablemente bajos y la experiencia del cliente se adecua rápidamente a la locación y público. Al ser móvil permite acercarnos a un grupo objetivo más amplio, testear nuevos productos y acceder a nuevos mercados. Pop-up Box permite a las tiendas ofrecer a sus clientes una experiencia de compra distinta en la intersección de lo digital con lo físico, donde se crean lazos y fidelidad con su marca, sus productos y servicios. Pop-up Box, el lugar de encuentro del mercado online. Pop-up Box, el lugar de encuentro del mercado online. Pop-up Box, el lugar de encuentro del mercado online. Pop-up Box, el lugar de encuentro del mercado online. Pop-up Box, el lugar de encuentro del mercado online.